¿Qué tal más premiado de la Argentina? Envianos tu propuesta por WhatsApp al 11-22-62-77-28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. ¡Te esperamos! Llegó el momento de hacer las cosas a nuestra manera. A Nuestra Manera Con idea, conducción y producción general de Graciela Gómez Traverso Hola, muy buenas noches. El Diccionario de la Real Academia Española define a la vida como la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, proquear, evolucionar y partir. Para mí, sí, yo, Graciela Gómez Traverso, esa definición se queda muy corta, porque la vida, la vida es mucho más que eso. Ustedes, mis oyentes de siempre y los que se van incorporando, saben el amor que le tengo a la vida y que siempre les digo que se pongan de novio con ella. La vida, sí, la vida es apreciar lo maravilloso del mundo, desde la belleza de un paisaje o una flor hasta la fuerza que tenemos que tener para llevar situaciones difíciles y complicadas. Y aquí es justamente donde está el verdadero equilibrio de la vida entre lo bueno y lo malo, entre el yin y el yang de las cosas, donde la vida cobra sentido. Ustedes se estarán preguntando ¿qué pasa, Graciela, que está tan filosófica? ¿Qué me pasa? Es que mañana es mi cumpleaños y hoy estoy transitando la previa a mi cumpleaños. Y bueno, si hay alguien que celebra la vida, soy yo. Y ustedes, ¿cómo lo saben? Porque soy una enamorada, una enamorada de la vida, a pesar de los problemas y de las luchas. Pero bueno, la vida es así. Como es el sol, la luna, las estrellas, la tierra, cambia. Y la vida también tiene esos cambios, de panacea y de repente de lucha. Por eso hay que tener fuerza. Y esa fuerza se saca de los objetivos, de lo que queremos conseguir y lo que queremos defender. Que eso es muy importante. Además, la vida es el regalo más preciado, maravilloso y mágico que Dios nos dio. Quiero terminar diciéndoles gracias. Gracias a ustedes, porque hacen que mi trabajo, el hecho de estar delante de un micrófono, en esta caja mágica que es la radio, es uno de los momentos felices de mi vida. Y ustedes lo saben muy bien. Soy Graciela Gómez Traverso, y así, en vísperas de mi cumpleaños, celebrando las vísperas, comienza a nuestra manera. Déjale tu mensaje de voz a Graciela Gómez Traverso al WhatsApp 1122.